Tresar Acacia Pálida. Acacia Pálida es una lindísima yegua, hija del charque gentil, caballo premiado en Palermo, siendo tercer mejor de esta exposición. Además produjo una gran campeona en Paraguay. La Invernada es una hija del Gúmex de la Reconquista en una madre Beté Cabaret, toda genética de Paineiras de la cabaña de Flavio Bastos Telechea. Acacia Pálida es la madre de La Libertad, una de las mejores potrancas vendidas en el remate anterior de cabaña Don Antonio, comprada en sociedad con estancia La Pilula. Libertad es hija de Acacia Pálida con El Miserable. En La Panza lleva la misma combinación, nuevamente premiada del gran campeón El Miserable, esperando que salga otra potranca como esta, que pronto llevaremos a pistas morfológicas junto con La Pilula.